Bienvenidos estudiantes de Primero Básico, les habla la tía Pía y nos encontramos hoy en nuestra tercera clase de artes visuales. Pero acuérdense siempre que lo más importante, como muestro en la imagen, es lavarse bien las manos con agua y con jabón. El objetivo de nuestra clase de hoy es expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del, en este caso, nuestro entorno natural, paisaje, animales y plantas. Van a poner mucha atención niños, porque a continuación les voy a mostrar algunos animalitos que están hechos con hojas, así como las hojas que van cayendo en esta presentación. Pongan atención, acompáñenme. Observemos acá. Vamos a ver un loro. Mira qué lindo. Esto es más o menos lo que ustedes van a tener que hacer. Está hecho con hojitas de distintos tamaños, colores y formas. Veamos un oso, también con hojitas de distintos colores. Seguimos. Podemos hacer un paisaje con varios animales también, como este que les muestro. Tenemos árboles, un venado, un zorro y una lechuza. Ven qué lindo. Y solamente con hojitas. También les voy a mostrar un gallo. Mira qué lindas plumas, pero hechas sólo con hojas que se recogieron. Ahora veamos. Les voy a mostrar un pájaro. Mira qué lindo y tan simple. Y está hecho bajo la lluvia. También les voy a mostrar un conejo. Mira qué lindo quedó. Sólo con hojitas verdes, pero de distintas formas. Presta mucha atención. Te mostraré una vaca. También tenemos por aquí un elefante. Se fijan que son hojas distintas en su forma, en su color y en su tamaño. Y por último les voy a mostrar este hermoso búho, que también ustedes son capaces de hacerlo. ¿Cuál será nuestra actividad entonces? Vas a escoger uno de los modelos anteriores. O si quieres, piensa en un animal que te guste. No es necesario que escojas los que yo te mostré. Recoge hojas de distintos colores, de distintas formas y tamaños. Pero cuidado. Si vives en un departamento, dile a un adulto que te ayude. Busca tus materiales cuando empieces a trabajar. Tu hoja de blog, pegamento, las hojas que recolectaste. Si no tienes blog, utiliza tu cuaderno de arte. Y como consejo, si no quieres hacerlo en el blog o en el cuaderno y quieres que te quede más grande porque tienes muchas hojas y unas ideas muy, muy, muy creativas, ocupa una hoja de diario y ves que te va a quedar hermoso. Arma tu retrato de animales y utiliza toda tu creatividad. Esa es la actividad, chicos. Espero que les haya gustado lo que van a realizar. Nos vemos hasta la próxima clase. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos. ¡Chao, chao!